Para decirme que te vas, no tienes que pensarlo tanto Yo no me opongo a tus deseos, a mi lado solo conociste llanto Sé que has pensado abandonarme, te suplico por Dios que me lo digas De mi no tendrás ningún reproche, pensando en ti todas las noches Te agradeceré, lo fiel que conmigo fuiste Te conocí, fuiste mi baño de lágrimas Un día pensando en otra, a ti mi amor yo lo entregué Oí que ya eres parte de mi vida Anúnciame tu partida, y pensando en ti a otra me entregaré Te conocí, fuiste mi baño de lágrimas Un día pensando en otra, a ti mi amor yo lo entregué Oí que ya eres parte de mi vida Anúnciame tu partida, y pensando en ti a otra me entregaré Te conocí, fuiste mi baño de lágrimas Te conocí, fuiste mi baño de lágrimas Te conocí, fuiste mi baño de lágrimas